¿Qué tal a todos chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y sean todos bienvenidos nuevamente al día de hoy, estamos de regreso y obviamente ustedes ya lo están viendo aquí de fondo en lo que es el video del día de hoy, estamos nuevamente con lo que es plantas contra zombies, garden warfare, específicamente en lo que es, eh, nuevo capítulo de reto de suscriptores, este es el episodio ya número, número 10, si no me equivoco, si ya el número 10, y bien, para esta ocasión he elegido por aquí un reto, el cual espérame un poquito, se los voy a leer, muy bien, lo tenemos por aquí, es de José Enrique López Magdaleno, el cual me comentó diciendo lo siguiente, te reto a solo matar con disparos sobrecargados, ya sea la flor mística, el cactus del futuro, o bien el guisante de plasma y sin usar habilidades como sea el ataque de frijol, el rayo solar, etc, 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 así que, chicos, básicamente consiste en esto, únicamente disparos recargados, ya sea con cualquier personaje que yo elija de los ya mencionados, no habilidades y prácticamente no disparos normales, disparos simples, eh, disparos así como que de, de, de únicamente estar presionando el gatillo una y otra vez, ¿vale? así que para hacer un poquito pues a menos esto, vámonos con el guisante de plasma, digo, personaje nuevo, ya lo saben, bueno, reciente, vaya por no decirlo de nuevo, vean, vean, aquí lo tenemos, vean, eh, personaje pues reciente, vaya, ¿no? así que vamos a ver cómo es que nos va con él, vamos a ver cómo es que nos va con él, únicamente disparos recargados, ¿ok? bien, aquí hay otro guisante de plasma y vamos a ver cómo es que nos va, o sea, solamente puedo tirar, eh, obviamente no puedo disparar así muchas veces, solamente puedo tirarle uno, uno a cualquier wey que vea, o sea, solamente puedo tirarle así como este que van a ver ahí, que le acaba de bajar a 60, solamente puedo hacer disparos recargados, si alguien me llega aquí de cerca, tengo que recargar, no puedo tirarle así como que a lo wey un disparo, entonces es lo que tengo que hacer, ok, voy a tener que echarme para atrás un poquito, para recargar esto, aquí viene, aquí viene, shit, uy, si lo maté, ah, si lo maté, ya le había pegado uno antes a ese tipo, vean, aquí viene, aquí viene, ay, no le di eso, en serio, ok, ok, solamente disparos recargados, vean estos tipos que están aquí, que pedo, wey, vale, vean, oh, no se, ah, bueno, se murió uno, se murió uno, aquí está, este, ya lo pringaron, ya lo pringaron, wey, ole, mío, wey, le bajó 70 y me dio asistencia, es neta, ok, ahí viene, ahí viene, ay, wey, este pinche all-star, 70, le va, quítate, no, shit, no le di, corre, ok, no, no hay salida, no hay salida, no hay salida, no, es en serio, bien, ya tenemos el primer jardín consumido, así, así es, como le están viendo ahí, ya no hicieron mierda el maldito primer jardín, pero venga, voy a tratar de, de esperarlos aquí, vean, aquí vienen todos, wey, aquí vienen todos, ok, ahí, ahí viene al fondo, al fondo, al fondo, wey, que tino tengo el día de hoy, es neta, al puto all-star ese, le baja 60 a cada impacto, no, no, o sea, tengo que pegarle dos mínimo a cada uno, ay, que maldito tino tengo el día de hoy, es en serio, ok, ok, aquí, ese all-star, no me deja ver mi maldito sombrero, wey, ay, me lo quitaron, venga, a ver, vean, hasta por allá veo uno, vean, ese gordito de hasta arriba, no sé quién dispararle, y es neta, ok, este campero, headshot, boom, headshot, motherfucker, no le di, wey, no le di, o me lo, o me lo, lo mataron antes, no me di cuenta, pero bueno, el caso es que no le di yo, ay, ya lo mataron, ahí viene un all-star marrano, all-star marrano, a la vista, ve, es que no le doy, neta, ay, no, 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 ay, bomba, bomba, ok, aquí viene, aquí viene, estoy listo para ti, maldito, oh, toma, 70, asistencia, es neta, ahora tú también, 70, otro de 70, wey, otro, otro, ah, dos de 70, aguantó, Dios, en serio, es que no me deja ver en la maldita energía, uy, 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 ah, disparo a ciegas, ah, boom, disparo a ciegas, no, boom, disparo, no, cuántos llevo, llevo uno, llevo dos mil, oye, llevo más puntos que el que lleva tres, es en serio, venga, eh, que puedo comentar, ahorita algo les iba a decir también, y ya se me está olvidando por estar pensando en este pedo, eh, he tenido un horrible internet, lo que se dice horrible, los últimos dos días, se los juro, eh, por el cierto, el domingo no subí video, ayer subí el video del domingo, o sea, neta, que, que ha sido un maldito, eh, fiasco todo esto ahorita, shit, lo tengo aquí, espérame, 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 no, me mates, correnos, en serio, no he tenido internet los últimos dos días, bueno, he tenido internet horriblemente inestable, así, o sea, brutal, se los juro, el video que iba a subir el domingo, no pude, porque no tuve internet prácticamente todo el domingo, el día del uno estuve interrumpido un poquito, y solamente fue para subir un video que tenía ya grabado, y de ahí no pude grabar, etc, 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 y bueno, vaya, ha sido un lío, he pasado una vida muy triste los últimos dos días, se los juro, no he tenido internet, no he podido hacer nada, no he podido grabar, no he podido subir videos así como que a gusto, no he podido nada, no he podido verlas, no he podido ni siquiera ni ver bien las fotos filtradas acá de las estrellas, de las actrices, güey, o sea, ni siquiera he podido eso, y es neta, porque, porque mi terreno ha estado horrible, se los juro, así que espero de verdad ya me lo arreglen, digo, ya hice una llamada acá, ya, ya metí acá soporte técnico, y acá todo el pedo, y neta que sigue horrible, o sea, sigue horrible, no sé hasta cuándo van a venir acá a decirme, a ver, mijo, ahí le va su fibra óptica o algo así, o sea, no, no, no veo, se los juro que no veo el día que pase eso, pero bueno, no es el caso, ya nada más solamente lo quería decir, porque estaba como que el día no sé que hicimos stream, y había gente que me estaba diciendo, hey, porque no subiste videos, ya no vas a subir videos, o sea, me hicieron un mar acá de, 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 de lágrimas, porque no he vivido un día, y fue porque no pude, y es que es en serio, que esperen, aquí viene todo el maldito mundo, de los orstar marranos, y yo no puedo disparar, estoy desconcentrado por estar hablando de otras cosas que no tienen nada que ver, y es neta, vean ese tipo, vean ese spot acá marrano para capturar el jardín, eh, ojo, si pudiera tirar habilidades, si pudiera tirar acá disparos normales, o sea, ya estuviera haciéndoles el maldito amor a estos tipos, que wey, estoy invisible, estoy invisible, ok, viene, Sucum, no le doy, Sucum, ay, wey, esquive tu, esquive tu misil, soy, ahhh, pateo de zombidito, esa madre está bien open, maldito pateo de zombidito, o sea, este reto, neta, me está haciendo mierda el reto, wey, no, no, no estoy matando nada, no estoy matando nada, y por cierto, el día de hoy vengo medio loco, no, no loco, pero vengo acá medio, no estresado, bueno, tampoco estresado, es que ese wey no le puedo dar, ve, 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 Sucum, 70, ah, wey, son 60, 60, 60, ay, wey, ¿quién me está disparando? ¿Qué pedo? ¿Quién me está disparando? Ah, espérame, me voy a comenzar en mi nariz, ok, ya, ok, aquí alguien va a subir, creo, ahí va, no, ¿dónde está? Aquí había alguien, me está dando mal, está comenzando en mi nariz, pum, ah, venga, no le di, más bien, mi disparo pegó ahí en la pared, que necesito ver a alguien que venga desde allá campeando like a vos, vean ese tipo que ahí viene, ahí, vente caminando despacito, despacito, ah, vean ese olsar marrano de allá, ese olsar marrano de allá, ¿dónde está? ¿dónde está ese olsar marrano de ahí? ¡Fum! No, 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 ya llegaron aquí, corre, corre, no, una maldita tumba, no, ahí arriba están, mueran, corre, ok, ya están aquí, ya los tenemos aquí, esperen, esperen, ya llegué, amiguitos, esperense, amiguitos, apenas iba a disparar, ¿es en serio? El dedo estoy haciendo un pésimo reto, se los juro, porque vengo desconcentrado, vengo, vengo más que, vengo frustrado, neta, llevo dos días terribles de, de, de conexión inestable, estoy súper triste, frustrado, en serio, a ver, no he podido hacer nada, no he podido, este, pues nada, subir videos, jugar, grabar, etcétera, 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 como dirían por ahí, ¡70! ¡Y dime dónde está! ¡Ay! ¡Uy! Sí, 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 se murió, se murió, se murió, sí se murió, no veo a nadie, ¡alguien me está congelando! ¡Ya lo vi! ¡Ah! ¡Alguien dispárele! ¡Uy! ¡Papapumza full, eh! ¡Quítense inútiles! ¡No! ¡Me va a matar! ¡Uy! ¡Ole está armarrano, ole está armarrano! ¡Ahí, ahí está! ¿Dónde está, güey? ¡No lo veo! ¡No! Es que, ¿saben qué no está chido de este guisante? Que, que cuando haces un poder recargado, les juro que te tapa toda la pantalla, así como que las ondas de energía, o no sé cómo llamarlo, el caso es que te jode, o sea, no te deja ver, vean, vean, no te deja ver nada, se los juro que no me deja ver absolutamente nada esta mierda, ¡Ah! ¿Es en serio? ¡Muere! ¡Qué puntería la mía! ¡Muere! ¡60! ¡60! ¡No se murió! ¡Ah! ¡No otra vez le fallé! Este tipo ya está a one shot. ¡Hijo de perra, güey! ¡No se mueren! ¿Es? ¿Neta? ¡Ese gordo! ¡Ya, ya, ya! ¡60! ¡Muérete ya, gordito! ¡Muérete ya, neta! ¡Sukum! ¡No, ya muérete! ¡Uy! ¡Sukum! ¡Ya muérete, por el amor de Dios! ¡Oh, que ya se murió! Alguien me lo quitó. Si no me hubiese haber matado desde el oscuro. ¡Sukum! ¡64! ¡Y no se muere! ¡Es neta! ¡Es neta! ¡Es neta! ¡Asómate! 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 ¡Árale! ¡Sukum! ¡No se murió! ¡No le di! Ese bato ya está a one shot. ¡Ah! ¡No, métete, métete aquí! ¡Aquí! ¡No, ma! ¡Es que qué pido con mi equipo! ¿Cuántos llevo? ¡Llevo! ¡Güey, llevo tres con tiros recargados! ¡Neta! ¡Neta, chicos! Estoy teniendo un maldito... ¡Neta! De por sí este personaje se me hace difícil porque siento que se tragan las balas... Se las tragan así como si fueran de hule. Van a bajar ahí, justamente aquí. Justamente... ¿Dónde va ese güey? ¿Qué pedo? ¿Dónde va? ¡Qué miedo! Ok, por aquí... Ahí está uno, ahí está uno. ¡Sukum! ¡No manches! ¡Ya me vio! ¡Sukum! ¡No le di! ¡Huevos! ¡Sukum! ¡No! ¡Lo tengo aquí! ¿No me vio? ¿No me vio? ¿Dónde está? ¡Sukum! ¡Le bajé 10! ¡Es neta ese ulcer que no se mueve! ¡Mío! ¡Ah, me lo quitaron! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Sukum! ¡Vean! ¡Es que qué maldito tino traigo hoy, eh! ¡No se muevan! ¡Sukum! Ahí está, 60, 60. ¡Este tipo ya se fue a one shot! ¡Wey! ¡Ven acá! ¡Uh! Ya. Esta tumba la tengo detrás de mí. Me voy a ir hasta la punta. Aquí viene el maldito del tesoro. ¡No! ¡65! Es que... ¡Ay, neta! Baja... Bueno, baja bastante. Pero sí... Necesitas pegarle dos. A fuerza. A cualquiera le tenemos que pegar mínimo de dos. ¡Qué carajos tengo aquí! ¿Es neta? Espera, espera. ¡Sukum! ¡70! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡Se los juro! ¡Quítense! ¡66! ¡No se muere nadie! ¡No se muere nadie! ¡Se los juro! Son malditos inmortales, güey. ¡Neta! ¡Vean! ¡Quítate! ¡Ay! Pegó mi disparo en él. ¡Sukum! No le di, no le di. Espera, espera, espera. Aquí viene, aquí viene, aquí viene. ¡Sukum! ¡No! ¡Shit! ¡No! ¡No! Tiene que llegar el maldito. Vean, ¿qué pedo con su look? Tiene un bikini. Tiene la parte de un bikini y unos helados en la cabeza. O sea, what the fuck. Con ese personaje. Venga, estamos en la parte final. Aquí deberíamos de cazar. Vean, aquí se puede disparar porque no hay problema. Digo, no le estoy dañando a nadie. Aquí la onda va a ser cazar a la gente que está por abajo. Yo creo. Sí. A ver, voy a tratar de ir. ¡Ay, qué pedo! ¿Aquí dónde está? Ah, no, por aquí no es. Ah, no es por acá. ¿Qué rayos? Ok, el día de hoy vengo desconcentrado. Muere, muere. ¡Y eres mío! ¡Sukum! Vámonos. ¿Dónde van a empezar a llegar? A ver, por aquí deben empezar a caer. Por favor, amiguitos, cubren la flor. No, no, no la hagan al bikini. Aquí deben de caer. Mira, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, aquí va a caer. ¡Ay, qué pedo con este! ¡Dios! ¡Sukum! ¡No! ¡Corre! No puedo usar habilidades ni hiper ni nada. Ok, me salvé. El tipo le dio miedo, por eso no vino por mí. Aquí va uno, aquí va uno, aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo. Ya lo vi. ¡Sukum! No le di, es neta. Ahí va, ahí va. ¡Sukum! No le di otra vez. Ahí va, ahí va. ¡Sukum! ¡Sesenta y cuatro! ¡Oh, ya lo maté! Racha de dos. Ese tipo que está arriba, ¿qué? Esperen, esperen. Aquí debe de caer alguien ya medio herido. Ahí va uno. ¡Se levantó! ¡Ve por él! ¡No! Me disparó, se disparó. Por aquí, por aquí, 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 aquí. Ya lo vi, ya lo vi. ¡Ah, es un cactus! ¡Qué pedo, es un cactus! Ok, es un cactus. Aquí alguien debe de venir, a ver. Ese que va ahí, en el aire. Aquí viene. ¡No, no, no, no! ¡Recárgate, recárgate! ¿Dónde está? ¡Sukum! Se fue, se me fue. Espérame, espérame. ¡No, no, no! ¡Un gordito! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, lo maté! Estoy a dos de vida. ¡No, muérete! ¡Tú también! ¡Le, le pegué 70! ¡Jesucristo! Le pegué 70 y el vato ya estaba un poquito tocado. O sea, sí, sí. Estoy consciente de que ahí tenía su, su generador de, de, de vida. Pero aún así... ¡Oh, Dios! Vean esto. ¡Oh, Dios! Recarga, recarga, recarga. ¡Sukum! No le di. Ah, ok, me lo mataron antes. Estaba a punto de hacer un maldito desastre porque tengo una puntería del nabo. ¿Qué pedo? ¡Ay, güey! ¡No entran, amiguitos! ¡No entren! Espérenme, aquí estoy yo para defenderlos a todos. Estos tipos, ¿qué pedo, güey? ¡Ay, maldita bomba! ¿Es neta? ¡Ah! Llevo, llevo 8. ¿Qué pedo con el reto del día de hoy? Esto está... O sea, es que me, me, me complicó mucho la situación. El tema de tener que disparar. Vean, ¿por qué nadie le hace nada a este científico? ¿Por qué nadie le hace nada? ¡Qué pedo, vean! Están dejando que capture el vato. ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Parece que están dejándose perder. Neta, ¿qué pedo con mi equipo, banda? Ese güey también, velo. ¡Tú qué pedo, güey! Neta, muerte ya. Aquí vienen los dos armarranos. ¡Shit! ¡Qué! Venga, vale, se terminó esto literalmente ya. Se acabó, se acabó. Se ve la megaflor. Está off, está off. Está knockout la flor. Está knockout la flor. ¡Malditos inútiles todos los de mi equipo! Ya ni siquiera quiero ver ni siquiera cuánto hice. El día de hoy, el día de hoy he estado un poquito frustrado con esto. Porque ya les comenté, no tuve de internet dos días. Estoy frustrado. Estoy neta, así como que digo, ¿qué pedo? Espero se arregle mi internet. Espero pueda seguir subiendo videos. Muchos, muchos videos para ustedes. De antemano, espero disfrutar de este pequeño video. Quizás no fue un reto como que tan cumplido. Digo, no sé, maté menos de 10. Pero bueno, el caso es que ahí está. Traté de cumplir la regla lo más que pude. Maté 9. Únicamente tiró recargados. No dispare normal. No utilicé habilidades. No hice nada que no me permitiera el reto. Así que, espero de verdad haber disfrutado. Déjenme sus retos aquí en la parte de abajo. Es importante. Déjenme sus ideas locas, sus ideas descabelladas. Sus ideas que les gustaría verme haciendo. Ya sea en reto de subs, let's play, etcétera, etcétera, etcétera. De momento, yo les mando un saludo. ¡Ay, güey! Un hermoso saludo a todos ustedes. Y nada, recuerden que yo los estaré viendo hasta el día de mañana. ¿Qué les parece? O en algún próximo video. Si es la primera vez que escribís un video de mi canal, te invito a que te suscribas. Te la vas a pasar bastante, bastante bien. Y obviamente, suscríbete. ¿Qué pedo estoy diciendo? Un saludo a todos y nos vemos después. ¡Woohoo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete!